Elisa en gestión todos los días y su esfuerzo es remunerado con conocimientos. Los becarios de los diferentes sites de nuestra universidad también celebran la Navidad. Veamos de qué se trata. Varios alumnos de la UTPL nos supieron expresar cuál ha sido el hecho histórico del nacimiento de Jesús, que marcó la diferencia en sus vidas. En el lugar en que nació Jesús, no importa que esté rodeado de lujos o bienes materiales importantes, sino que nació en un pesebre, en el cual lo rodeaban animales y solo estaba su madre y su padre. O sea, el amor es lo que prevaleció en eso, es lo importante, ¿no? La humildad y el sacrificio que tuvo al no tener casi nada y nacer en un pesebre tan pobre, pero con alegría y lleno de amor. Creo que el hecho mismo de que haya nacido en un pesebre y que un rey se lo considere en nacer en un pesebre, creo que es el hecho que más llama la atención. Eso demuestra humildad y demuestra bastante sapiencia, porque él pudo escoger en dónde nacer y escogió en el hecho más humilde. Uno de nuestros misioneros identes nos cuenta cómo surgió la idea de crear el pesebre en nuestros hogares. Uno de los que instituyó el pesebre es un santo que lo conocemos mucho, que es San Francisco de Asís. Me parece que es en el año de 1523 que se empezó con la cuestión histórica de en las casas y en todos los lugares hacer el pesebre, como un recuerdo del nacimiento de Jesús. La Navidad no solo se la debe vivir el momento, sino recordar junto a nuestras familias el verdadero espíritu de la Navidad. No solo vivirla en el día propio, que es el 25 de edición, sino vivirla todos los días del año, porque yo pienso que Jesús debe reinar y debe nacer en nuestros corazones todos los días del año. Pienso que la Navidad es una cuestión familiar y que se ve reflejada también en todo el país, pero creo que empieza desde la familia. Bueno, la Navidad para mí es compartir en familia, estar reunidos todos, no importa los regalos que se den o los bienes materiales, sino estar en familia, es el amor que nos une, todo eso. Juntos recordemos el verdadero sentido de la Navidad, vivir todos como hermanos y desprendernos de las cosas materiales. Ser un llamado a todos para que, más allá del hecho del negocio, del hecho del regalo, del sentido de eso, pues nosotros también veamos un sentido familiar y un sentido de unión en la familia, porque creo que es un momento importante también para que se vea la unión en la familia. Que la Navidad, bueno, así es un momento de paz, de tranquilidad, de entregar, de no esperar nada a cambio y de estar reunidos en familia. Éxitos y prosperidad para el año venidero. Feliz Navidad. Les deseo a todos en este tiempo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Es un día de alegría y felicidad, de amor y buena voluntad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad.